Dentro de la escritura, que va más allá de lo teológico, fíjense que interesante, el proceso pastoral va más allá de lo teológico. Mire, yo te digo que decirle a las personas que vienen aquí a esta iglesia, yo creo que esta iglesia no te va a servir. Porque cuando comienzo a hablar con la persona, me doy cuenta que su estructura emocional exige a alguien que esté encima de ellos, haciéndole la vida imposible, porque así es que funciona. Así es que funciona. Que le digan que se pone, que se quita, cómo se debe peinar, cómo debe andar. Entonces, cuando vienen aquí, digo, no, mira, aquí realmente esta iglesia no te va a servir. Porque aquí no le decimos a nadie cómo se peinen y tú necesitas que te den estructura. Y esta iglesia no maneja, ese tipo de estructura externa nosotros no lo manejamos. Y yo me he encargado de hacerle, tienes que ir de una iglesia donde, desde que tú entres el pastor te provoque miedo. Porque ahí donde tú vas a funcionar bien, y créame, sí. Sí, porque yo me he tratado con gente que me ha dicho, no, no, pastor, es que a mí me gusta un pastor que me diga lo que yo tengo que hacer. Bueno, pero aquí no puedes estar, aquí no puedes estar. Yo entiendo que es un enfermo. Yo entiendo que es un enfermo. Y la mejor manera es poderlo atender, atender como un enfermo. Sí, yo creo, pues, es que... Cuando van a tratamiento van a medicina adictiva. Sí, 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 como una... Sí, porque es que... Es una adicción. Es un enfermo. Ahora, y lo que yo quiero llegar, a ver si cortamos, no va a ser que nos detengamos en esto, ¿no? Y se nos olvida el tema. Pero lo que yo quiero llegar es a esa postura pastoral, que es muchas veces hasta más importante que la posición teológica. Es interesante, o sea, a veces la gente no lo entiende. Una postura pastoral, a veces, es más importante que una posición teológica. Porque a no todo el mundo la teología le va a funcionar. Pero hay gente que la postura pastoral sí le funciona. Hay gente que yo los he visto caer en una depresión, ya necesariamente porque cambiaron algo del concepto religioso externo. Se le dejaron llevar, tal vez, por un poquito de presión de uno y del otro. Cortan el pelo, muchachos, eso no tiene que ver nada con la salvación. Allá fue y se cortó el pelo. Y cuando llegó a la casa, sintió que pecó contra Dios y se le formó el lío de los pastores. Pues mire, a esa persona es mejor decirle, muchacha, ni mire una tijera. Porque es más importante su estado emocional que el pelo. Entonces, ese tipo de proceso la iglesia primitiva lo tenía con mucha claridad. Claro, a esta iglesia eso le costaba. Porque, como dije al principio, los gremios, las guildas, no patrocinaban las disenuciones dentro de ellos. Por lo tanto, quien aceptaba ser parte de un sindicato, tenía que conducirse como ese sindicato se conducía. Porque esto se convertía como en una subcultura sindical. Y es interesante, yo vuelvo y le digo, yo de sindicatos no sé mucho, pero se han dado casos de organizaciones sindicales donde se les requiere hasta cierto estilo de vestimenta, hasta cierto estilo de manejo. Ha habido sindicatos donde se les requiere niveles de hostilidad y de agresividad mayores que los usuales. Por ejemplo, cuando uno estudia la cuestión esta de la sindicatura en los Estados Unidos, uno descubre que hubo sindicatos que se distinguían por la violencia. A tal punto que cuando se hablaba de estos sindicatos, no se sabía si se estaba hablando de una organización obrero patronal o se estaba hablando de una ganga. Por ejemplo, el caso de OFA, el caso de otro que había acá en Puerto Rico y de otro que ha habido, donde estos líderes sindicales crean una subcultura en su movimiento y se patrocina la cuestión esta de la violencia. Eso ha cambiado, yo creo que en Puerto Rico ha cambiado bastante, pero todavía uno puede observar... Sí, sí, uno puede observar todavía ciertas subculturas dentro de ellos. Pues lo mismo sucedía dentro de las guildas. Se creaban esas subculturas y, desde luego, los cristianos tenían problemas. Primero, porque un cristiano no participaba en un banquete pagano, donde se hacían ritos paganos. Y si tú no podías participar ahí, estabas colgado. Por el otro lado, no podías participar en actividades donde se hicieran sacrificios a ídolos. Y si tú no participabas ahí, ya tenías problemas con el sindicato. No podías participar en actos licenciosos, porque la fe cristiana no lo patrocinaba. Entonces, si ese cristiano no participaba dentro de ese sindicato en actos licenciosos, ya se excluía. Por el otro lado, no podía participar de las borracheras, como pretexto para caer en la trampa de las orgigas y de la inmoralidad, porque el cristiano, la vida cristiana, no es solamente una experiencia de fe, sino que es un acto, una norma de vida, un elemento de conducta. Y desde luego, esto le creaba un problema serio a los cristianos, porque entonces, los cristianos no pertenecían a las guildas. Y si no pertenecían a las guildas, estaban fastidiados. No tenían los mejores beneficios, no tenían las mejores oportunidades, no se les consideraba para mejores posiciones. Se les veía como personas extrañas, se les veía como personas que atentaban, inclusive, contra la hegemonía del movimiento sindical. Entonces, los creyentes caían en problemas serios, dentro del aspecto de su trabajo nada más. Claro. A eso le añadimos la sacerdotisa Zambate. ¿Verdad? Que era una mujer que promovía. Pues, porque aquí hay un elemento que el jíbaro nuestro le llamó en su buen inglés, de pinche al y cacha, ¿no? Este... Era el elemento de yo te apoyo y tú me apoyas. De luego, los sindicatos obreros aprobaban los actos religiosos paganos. Porque los actos religiosos paganos eran los que daban sentido cúltico a los actos inmorales. Por ejemplo, el culto de la diosa Artemisa, que participaba y permitía el acto de la práctica de la prostitución y de la homosexualidad. Pues, desde luego, ¿cómo se acallaba la conciencia moral de un individuo con una bendición religiosa? Entonces, si la práctica de la inmoralidad es avalada por la fe, obviamente, ¿la conciencia qué hace? ¿Se neutraliza? Pues, bueno, la fe me apoya. Ahora me acuerdo yo de un amigo mío que fue a una iglesia a predicar y se levantó una señora por allá en profecía y agarró una muchacha que había en la iglesia y se la subió al altar. Le digo, mi siervo, mi siervo, ayuda y doña te doy. Esta, mi sierva, será tu compañera. Y yo, bueno, si el señor quiere que yo tenga dos, yo no tengo problemas. Pero, nena, ponte el piante que me pierda aquí. O sea, la gente puede neutralizar el valor de la conciencia, especialmente con planteamientos religiosos. ¿Cuánta gente no se ha divorciado para casarse con alguien que un profeta le ha dicho esta? ¿Cuántos actos no se han convertido en que conocemos nosotros aberrantes como parte del patrocinio religioso de una organización religiosa para los que no se nos olvida Jim John en Guyana, no? ¿Cuántos, o sea, sí, y ya aquí tenemos, tenemos varias, hemos tenido ya varias comunas, o sea, cuántas cosas no se hacen precisamente como parte de ese proceso religioso. Una vez hubo un individuo por allá, por el área sur, en Guayaba específicamente, que era brujo.